Vamos a apoyar mucho a todos los que quieran invertir en el ISMO. No van a pagar los impuestos que se pagan en otros estados, porque va a haber subsidio fiscal en el impuesto sobre la renta. En el IVA se les va a bajar el precio de la energía eléctrica, de los combustibles. Todo esto para poder unir también con la rehabilitación del ferrocarril los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Estamos trabajando de manera coordinada. Estamos poniendo de acuerdo también con las autoridades municipales para apoyar a la población.